Estamos empoderando a un pueblo. Bueno, vamos a poner esto por aquí. ¿Por dónde lo pongo? Aquí. Correcto. Y ahora vamos a escuchar a una vocera de los empresarios. Y empresarios, se trata de Marienne Jean Costa, nacida en Francia, economista egresada de la Universidad de Suffolk University de Boston. ¿Estás hablando en inglés? Sí, sí. Bueno, dímelo en inglés. Es presidenta de la Cámara del Calzado y empresaria del calzado. Bienvenido a las empresarias y los empresarios que creen en Venezuela, en la producción. Muchas gracias. Tú hablas inglés y francés. Bueno, fíjense, muy importante porque todo lo que ha planteado, la política arancelaria, tiene que ser exactamente para favorecer el desarrollo nacional. Cada vez más. Y tiene que ser cada vez más detallista, más específica. Cómo favorecemos al productor nacional. Igualmente el tema de las zonas económicas especiales. Hemos hecho esfuerzos. Pero hasta ahora no han sido los fructíferos y exitosos que necesitamos. Salvo un poquito en Falcón, Víctor Clar. ¿Dónde está Víctor Clar? Líder revolucionario de la juventud y del pueblo de Falcón, Víctor Clar. Gran líder de nuestra región falcóniana. Falcóniano de puro cepa. Salvo allá en Paraguayán un poquito. Pero no es la idea. Salvo allá en Paraguayán un poquito. Charle un poquito. Gracias por ver el video.